Vine aquí para decidir, yo quiero ver un cambio total La inteligencia me hace entender, que fui creado para conquistar Voy a seguir la voz de Dios, hacer mi parte, mostrar mi fe Pero una cosa no voy a aceptar, que mi vida continúe así Dios proveerá, en la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Dios proveerá, en la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Un fuego en mi pecho Un fuego en mi pecho se prendió Tus promesas de victoria no envejecieron Mi Dios yo no salgo de aquí, sin la respuesta que vine a buscar No importa como va a acontecer, si el cielo caer o el sol para De una cosa estoy seguro, que mi victoria yo voy a alcanzar Dios proveerá, en la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Dios proveerá, en la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Un fuego en mi pecho se prendió, tus promesas de victoria no envejecieron Mi Dios yo no salgo de aquí, sin la respuesta que vine a buscar No importa como va a acontecer, si el cielo caer o el sol para Pero una cosa estoy seguro, que mi victoria Dios proveerá En la vida de quien perseverar El imposible va a acontecer, Dios proveerá Quien está en la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Dios proveerá En la vida de quien perseverar En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Dios proveerá En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Vine aquí para decidir Vine aquí para decidir Yo quiero ver un cambio total Yo quiero ver un cambio total La inteligencia me hace entender Que fui creado para conquistar Voy a seguir la voz de Dios Voy a seguir la voz de Dios Voy a seguir la voz de Dios Dios proveerá Dios proveerá En la vida de quien perseverar En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Dios proveerá En la vida de quien perseverar En la vida de quien perseverar En la vida de quien perseverar Quien está en la vida de quien perseverar Quien está en la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Y Fort Worth, Dios proveerá Fort Worth and Conroe Quien está en la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Y Austin, Dios proveerá En la vida de quien perseverar En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Y Houston, Dios proveerá En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Ahora toda la gente, Dios proveerá En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Vine aquí para decidir Yo quiero ver un cambio total La inteligencia me hace entender Que fui creado para conquistar Voy a seguir la voz de Dios Hacer mi parte, usar mi fe Pero una cosa no voy a aceptar Que mi vida continúe así Dios proveerá En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Dios proveerá Dios proveerá En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Un fuego en mi pecho Un fuego en mi pecho Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Dios proveerá En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Y Dios proveerá Y Dios proveerá En la vida de quien perseverar Quien usar la fe en este lugar, el imposible va a acontecer Amén Amén Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias 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 Gracias